Hola. Soy Kuki. Hoy os hablaré de ese grupo de mierda, llamado Panda, estos pendejos copiones, me encabrean mucho, los odio, aquí les traigo, algunos plagios. Esta canción es de Panda. Título. Disculpa los malos pensamientos. Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas, un poco de veneno y aguarras. Celebraremos que el todo terminó con un porcavará. Ahora, el original, que es de My Chemical Romance, título. Drowning Lessons. Lee la letra, es igual, solo que los pendejos cambiaron algunas palabras como, aguarras con querosene, boca por champán, etc, etc. Carajo, Pipo, quítate de ahí. Bueno. Hasta la próxima, les traeré nuevos plagios. Me despido, hijos de puta. Chao.